Hola, soy Cecilia Gallego, especialista en endocrinología y os invito a que vengáis a conocernos el día 2 de junio a la charla ¿Qué le pasa a mi metabolismo sobre obesidad en mujer? Dentro del ciclo de conferencias sobre obesidad quedaremos en el Hospital Sagrado Corazón. Un saludo. Hola, soy Alberto Aliaga Verdugo, especialista en endocrinología y nutrición y os invito el 9 de junio en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón a participar en nuestro ciclo de conferencias sobre obesidad. Quiero compartir con vosotros si realmente existe el paciente obeso sano y qué herramientas tenemos en la actualidad para combatir la obesidad y alguna sorpresa más. Así que os esperamos. Muchas gracias. Hola, soy Juan Diego Caramona, trabajo como endocrinólogo pediátrico en el Hospital de Barne y el día 23 de junio os invito dentro del ciclo de conferencias de Quirón Salud Sagrado Corazón a la charla de obesidad infantil, el principio del problema, en el que abordaremos, entre otras cosas, el grave conflicto social, personal y familiar que supone la obesidad en los niños y qué recursos tenemos los pediatras y el resto de médicos para afrontar este problema.